La universidad como centro universitario, el primer centro universitario se crea a mitad del siglo XIX, es decir, en 1852, pero dependiendo de... Hemos querido ofrecerles un aula universitaria para hablar de 40 años. 40 años de constitución, 40 años de universidad, de una universidad que se creó en democracia y de una universidad que se diseñó para contribuir a la democracia. En la actualidad es presidente del foro de contratación socialmente responsable, miembro del patronato CERN y de Mujeres, miembro del Club Madrid, patrono del World Sustainable Development Forum y miembro honorario. Gracias a la Universidad de León, a su rector y a todo el equipo por la invitación a este diálogo, a este coloquio. Debo decir que me ha sorprendido porque sabiéndose que se trata de un amistoso, que haya tanta concurrencia, pues la verdad es que a uno le satisfacen. Ustedes saben muy bien que el presidente Rajoy y yo hemos disputado muchos partidos de competición.